Para mis amores Yo sé que nada es eterno Yo sé que todo se acaba Pero cuando creía Que tú más me adorabas Veo que te vas corriendo Dejando en mí una agonía Porque corazón Solo esperaste que llegara hasta la casa Que ni siquiera me escuchaste una palabra Para decirme yo me voy Porque corazón Que te dijeron mi vida si yo no estaba Sé que te hirieron si ahora estás tan disgustada Pero no mates la ilusión Recapacita por favor Recapacita oye mi negra De los caminos que me quedan Mi amor tú eres el mejor Yo no quería volver al ron Pero una cantina me espera Póngame el mismo disco Que quiero brindar por ella Señor sirvarme un trago Pa' ver si calvo esta pena Póngame el mismo disco Es que la recuerdo a ella Se fue solo hace un rato En tierra bebo por ella Y en Cartagena Micho Patelina Y Fidencio Palom Ayope 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 Ey Vuelveme aquellos besos Que te di con toda mi alma Quiero que si te marchas Ay no me dejes nada Recuerdos pa' que recuerdos La vida no vale nada Vuelve corazón Si te dijeron que eche una canita al aire Eso es mentira Y pa' que nuestro amor se acabe No pares bola por favor Vuelve corazón Si eres mi amor Si yo te quiero Tú lo sabes Si eres mi vida entera Tú también lo sabes Y completico Aquí estoy yo Solo porque salga a la calle No es que ando en busca De otro amor Si tomo rock Y llego tarde Con mis amigos Es la ocasión Pero si ahora vas a dejarme A la cantita Vuelvo yo Pongame el mismo disco Que quiero brindar por ella Señor sirvame un trago Pa' ver si calmo esta pena Pongame el mismo disco Ese que le gusta a ella Si no se hubiera ido A mi lado la tuviera Pongame el mismo disco Es que me mata la pena Se fue solo hace un rato En tienda brindó por ella Pongame el mismo disco Es que la recuerdo a ella Si no vuelves conmigo Me consumo en la botella Repita el mismo disco Señor Para mitigar la pena Pa' mi es lo más bonito Ahí vendo Puedo vivir Si que yo Pongame el mismo disco